Hola que tal, aquí Robles Luj y os voy a intentar explicar una cosa que he estado mirando en Youtube y no he encontrado contestación Es sobre la guerra de los clanes Vosotros sabéis que lo anterior es Chaos Duty, como si fuera una película Por episodios Se fue poniendo cosas nuevas, una era en un principio la de poder mirar todas las estadísticas Después vino lo de los retos de clan Que más o menos en un principio cuando empezó en el... se puede decir en el Modern Warfare 3 Y después se ha puesto un poco mejor en el Black Ops Pero era un poquillo coñazo porque teníais que coger, aceptar los retos Después os presentabais y no os presentabais Era un poquillo coñazo Pues en este caso el Chaos Duty Ghost ha ido un paso más allá Ya como habéis visto, si os metéis en la página de Chaos Duty Elite No hay página de Chaos Duty Ghost Es una putada porque ya la única forma de ver esto La estadística y todo lo demás es descargándose una aplicación Ya sea para Android como para iPhone O para tablet, podéis ser vista también Ya sea todo lo que es Apple Bueno pues os descargáis esta aplicación y ya tenéis un medio para ir mano a mano controlando lo que es el Chaos Duty Ghost Bueno pues hasta ahí es lo que hay hasta ahora Bueno pues en esta aplicación hay un apartado que se llama Guerra Clan Y que también afectará sobre todo a la gente que tiene más de 3 integrantes en un clan Y que va a servir para subir la puntuación más rápidamente Y tener objetos exclusivos para Xbox 360, Playstation 3, Xbox One y Playstation 4 Y también para PC Vais a poder subir más pronto el nivel y vais a tener cosas especiales para el Chaos Duty que tengáis En el clan que está ahí Bueno pues en este En esta aplicación vais a poder hacer un logo Para podérselo a vuestro equipo Y que este logo aparezca en un mapa Que también va a aparecer en el móvil O en la tablet donde lo tengáis Y vais a ver las zonas que vais a tener vosotros O porque hayáis ganado algún que otro reto jugando en partidas no oficiales Porque las partidas van a ser en general Lo mismo hay algún evento De lo mejor para jugar dominio Que si os presentáis a lo mejor os dan un poco más de prestigio Para subir al nivel Pero en general va a haber una clasificación Y lo gracioso es que os vais a poder o presentáis por el grupo O también vais a poderlo hacer individualmente Lograr subir al nivel del clan O sea que da igual que os presentáis en grupo Que a lo mejor hay algún evento que pueden dar un poquillo más Porque os vais a presentar el grupo entero O bien podíais ganar esta guerra Porque en si lo que se trata es de hacer como una liguilla Y esa liguilla por grupo Os van a intentar de que subáis de nivel Y paséis a otra liga Y gracias a esta guerra de clanes Que va a durar una semana en un principio Y dos semanas en un futuro Pues vais a poder conseguir emblemas nuevos Camuflajes de armas nuevos Mirillas nuevas Vestimentas del jugador nuevas Que otros no van a tener Y además van a ser exclusivas una vez O sea que esto se va a hacer una guerra Se va a ver en este mapa Las zonas que a lo mejor tienen otros clanes escogidas Y de la forma que la voy a poder quitar Que yo no lo sé de la forma que va a ser Pero tendrá esto el método De que si tienes esta zona por ejemplo Y es tuya Y porque la sabes defender bien Ya sea dominio, dolor por equipo O lo que sea Pues en el tiempo que estás tú En esta zona coía Vas a tener puntos dobles En esta zona Para todo tu equipo Mientras la tengas O sea que vaya a tener un beneficio De tener un punto doble Lo que no sé es muy claro Así va a haber puntos dobles Sobre El clan O puntos dobles Para tipa subida y prestigio Está muy bien Porque es un aliciente más No vais a tener que gastar ningún reto Vais a poder jugar Donde os dé la gana Porque si queréis jugar con el clan Vais a jugar Y si no Pues vais a jugar Que dice también Que es bueno Que haya gente Que haya jugando En otras cosas Y así Haber más variedad Y tener más Opciones de ganar Esta guerra de clanes Esto como Guerra de clanes Empieza De forma beta Se puede decir A partir de este fin de semana Y ya oficialmente Empieza el día 25 De este mes O sea el lunes Empieza ya oficialmente Esto de la guerra de los clanes En sí No lo voy a notar Nada más En la barrita De clan Que tenéis En el juego Y si tenéis el teléfono Claro Veréis Algunos sitios Donde Pondrán vuestro icono Como Que lo tenéis vosotros Escogido Y tendréis también Vuestra clasificación O sea que esto Es la única forma De seguirlo Es mediante Como he dicho Que tengáis la aplicación Para móviles O para tablets Por lo que han dicho Estas guerras Van a ser limitadas Las primeras Me parece que bajan De una semana Con intervalos De dos o tres días Y después Empezarán Cada dos semanas Otros dos días Cada dos semanas Otros dos días Y así Sucesivamente Irán poniendo Cosas nuevas Como mirillas Como vestimenta De personajes Y todo lo demás Para que Nosotros Cuando Estamos jugando En multijugador La gente nos vea Y diga Coño mira Este ha ganado Una guerra De los clanes Porque tiene Una cosa diferente A los demás Lo que ellos quieren Es que Claro que cuando Lo veamos Nos pase Como cuando Vemos a alguien Que tiene el arma De oro Y queremos nosotros Tenerla también Para que la gente Compita Y los que Le gusten jugar Aparte Como en mi caso Que alguna vez Jugó Más o menos Solo Y Gane partidas Y A esos puntos También va a servir Para su clan Porque Va a ser Que Suba Habiendo ganado Esa partida O sea que Aquí lo que se trata También es más De ganar partidas Que De hacer puntos O matas O sea que Está muy bien Si la echan Muchas horas Pues estará De más para arriba Si la echan menos Pues estarán menos Y han hecho Un sistema Por lo que se ve Que para que No afecte A los que tengan Por ejemplo 100 integrantes En el clan Que debería ser Más fácil De jugar En nivel Pues han hecho Lo que sea raro Para que Niveles Teniendo Muchos jugadores No sean De los primeros Y que a lo mejor Uno que tenga 7 o 8 Le cueste Llegar a las primeras Posiciones O sea que No sé si Harán Una cosa rara De A lo mejor De Koei Pues quitarle puntos A los jugadores Para nivelar O no lo sé Lo que harán Pero ellos Lo que quieren Es que Por ejemplo Si tú tienes Un clan Y tienes 10 jugadores Te resulte Más o menos Posible De llegar A la primera Posición De la clasificación Teniendo Teniendo 10 jugadores A tener Un clan Con 100 jugadores Que sería más fácil Porque tendrían Más sitios Donde poder jugar Y podrían Conseguir más puntos O sea que También lo veo bien Ya sé que Algunos Dirán Coño pues yo tengo Un clan Que tiene 100 y pico Pues no debería De ser así Pues es así Porque ellos Lo que quieren Es que haya Una competencia Entre los clanes Y todo el mundo No va a tener Las mismas Posibilidades Si tuvieran 100 o 200 Como hay algunos clanes Que tienen 200 o 300 Militantes Y tampoco Lo veo yo Muy normal De que Esto suceda así No sé si Cogerán Los 10 mejores O los 15 mejores Clasificados Y harán Esta clasificación Pero en un Yo creo que Está bien Porque no limita Nada más A los clanes A unos cuantos Sino Que hay una competencia Ya entre Todos los clanes Y que Veremos a ver Si esto Va bien El fallo Que le veo Que no hay Aplicación Para PC Que puedas Seguirlo El fallo Que veo Que no hay Aplicación Para la videoconsola Que también No se pueden Seguir por ahí Nada más La barrita Esta que os he dicho De que Hace obvio De experiencia Pero ya está Es la única Forma de saber Si has Logrado Un logro O no También me he dado Cuenta de que Cuando estamos jugando Si tenéis un clan Os pone de vez en cuando Has conseguido Un punto de desafío No sé yo Por lo que es Porque eso Cuando vayamos Pasando Más para adelante El juego Lo iremos Mirando Pero Esa es una De las cosas Que Que también Me he dado cuenta Que se Que hace ahora mismo Y que todavía No está Metido directamente En el juego El perro No es Nada más De ladras Que vamos A gele Bueno pues Esa es una cosa Que tenía que decir También Ah bueno Lo de los clanes También traigo La noticia Porque mucha gente No lo sabe De que Es multi Plataforma O sea que Si vosotros Cáis un clan Y hay alguien Que está jugando En PC O en Playstation 3 O en Xbox 360 O en Playstation 4 O en Xbox One Van a poder Eh Eh Servir para la clasificación O sea que Si alguno Eh Por ejemplo Yo tengo El clan Que tengo Ahora mismo Somos unos 40 Integrantes Eh Si queréis Siendo de Playstation O siendo de Xbox One O de PC Apuntaros A mi clan Lo único que tenéis Que mandar Es un mensaje Y entonces El administrador Lo único que tiene Es que aceptar Eh Buscarlo Y aceptar Este mensaje Y entonces Eh Formaréis parte Del clan Sea De la plataforma Que sea O sea que Es una cosa buena Porque Por ejemplo Si tú tienes un amigo Que se ha ido A Xbox One Pues no tiene Por qué Eh No hace algo Por tu clan Sino Al todo contrario Como puedes hacerlo Individualmente O con la gente Que esté En esta plataforma Eh Vais a subir Exactamente Igual Y vais a tener Los mismos logros O sea que Ya sabéis Que Eh Si en un caso El amigo se ha ido A Playstation 4 Puede seguir Perfectamente Siendo del mismo clan En la plataforma Que esté Bueno pues Nada más Espero que Os haya servido De algo Si tenéis alguna duda Ya sabéis Me lo ponéis aquí En la parte de abajo En los comentarios También os digo Una cosa Eh Yo tengo Aunque no lo creáis Tengo Twitter Eh Ahí Yo las preguntas Las suelo hacer O las suelo responder Más pronto Eh En la página principal Tengo el enlace Para que veáis Cuál es mi Twitter O tengo también Facebook Vaya que tengo Varios sitios Donde podéis contactar Conmigo Y yo respondo Las preguntas Que sea En Twitter Serían las preguntas Más directas Porque como me llega Directamente Es como un chat Eh Las pondría directamente Pero bueno Las podéis poner Aquí abajo también Y yo Las respondo también Lo que sepas Porque es una cosa Que no sabía tampoco Y gracias a una página Que encontré en inglés Que la pondré aquí En la parte de abajo De la pantalla Para que la echéis Un vistazo Que está en inglés Eh Me pude más o menos Guiar de lo que ponía Porque No tenía Mi idea De Lo que era Los guerras Los clanes Y tampoco Buscando en Youtube Nadie me ha podido Dar ninguna contestación O sea que Eh Si tenéis una pregunta Eh Ponedla abajo Yo la dejo Respondo Lo que llegue A saber Porque tampoco No es que Eh Sepa de todo Porque esto todavía Está muy nuevo Y lo han cambiado mucho Y Pero bueno Por lo menos He buscado Lo que tenía que buscar Y lo he encontrado Eh Espero que Si esto se hace bien Creo que va a ser Un aligente más para el juego Y esperemos De que salga bien Porque claro Si es más para diversión De nosotros Pues muchísimo mejor Pues nada más Si ha gustado el vídeo Un like favorito Pasadlo Si tenéis alguien Que no lo haya Que no lo sepa La gente de los clanes Que ya sabéis Que yo pongo aquí noticias De las cosas De los clanes Pues Eh Si os ha gustado Un like favorito Suscribí a mi canal Y ya sabéis Eh Chaos Duty Go Eh Del mundo del clan Con guerra De las clanes Pues nada más Venga Hasta luego Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.